Doña Miledi, háblanos de una situación que le ocurrió a usted hace algunos meses y que repitió en el día de hoy. Sí, hace aproximadamente, hace cuatro meses, que me le tiraron fotos a la casa. Y yo lo vi cuando ellos se la tiraron, pero yo no sé por qué ellos lo hacen. Y ahora, otra vez, volvieron el día de hoy a tirar, a repetirme las fotos a mi casa. Un carro blanco, con ovidios oscuros, muy oscuros, no se figuraba la gente, que andaban dentro del carro y no tenía placa. Ahora bien, yo pongo esto en el conocimiento de la justicia y de, para que la justicia sepa lo que ha venido pasando. Como yo, la madre de Yasmín, la madre de Yasmín Valdés, ha tenido lo que es dique enemigo. No, que yo les he provocado, jamás. Yo he provocado un enemigo, porque yo creo que el enemigo es el diablo. Pero declarar a mentes, declarar un enemigo, porque me mataron mi hija. Y yo no sé de dónde viene esto. Yo no sé quién se está tomando estas veces, y para qué ellos están haciendo esto. Por eso yo misma, me he propuesto poner esto en conocimiento, de que la justicia sepa lo que está pasando. Ahora bien, eso no me estemoriza. Yo no le debo a nadie. Yo no tengo problemas. El problema mío ha sido llorar a mi hija. El problema mío ha sido la amargura, las lágrimas que me han clavado por tantos años, hasta que yo tenga miedo, hasta que yo te viva. Porque mi hija, mi hija era todos, tres hermanos. Y ahora, en vez de tres, jamás quedan dos. Pero yo le pido a Dios, que sea ese grande de arriba, que me haga esta justicia. Y que si alguien quiere hacerme daños, tomándole foto a mi casa, el Señor sea que le cobre a ellos. Y que eso no le sirva para nada. Porque esta persona que está aquí, no va a cansarse, ni va a especializarse para ningún lado, sino yo sigo punzante, como doble filo, para que el caso de mi hija no quede impune. Porque no me van a meter miedo con eso. No le debo a esta casa a nadie. Y entonces, ellos creen que con eso, ellos van a hacer nada. Pero que sean valientes y se paren del carro. Y den. Y den las caras. Y no lo hagan. ¿Usted tiene miedo? Con los vidrios ahumados. ¿Usted tiene miedo? Yo no tengo miedo, Julián. El día que yo tenga miedo. El miedo no se hizo para mí. El miedo no existe en mí. Porque yo únicamente le tengo temor a Dios. A Dios le tengo temor. ¿Usted hace un llamado a las autoridades para que estos vehículos que andan sin placa pueda detener? O claro, las autoridades deben detener. Es lo que es el carro blanco Kia, sin placa, que hace varios meses que viene a tenerle foto a la casa como si esta casa fuera parte de ellos. Pero esta casa no es parte de nadie, porque esta casa la sube yo y esta casa no viene que me la dio nadie, ni por mucho menos. Si le pasara algo a usted o cualquiera de sus familiares, ¿a quién usted haría responsable? Bueno, es como le digo. Nosotros tenemos enemigos. Porque el que mató a Yasmín, Manuel Rodríguez Bonilla, es que se ha declarado como enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque él fue quien la mató. Él fue quien la mató. Nosotros no tenemos enemigos a nadie. Y díganme usted, Julián, si una gente, yo no tengo problemas con nadie. No soy enemiga de nadie. Ninguna gente tiene problemas con nosotros. Nada más este enemigo que apareció. Viralamente, Manuel Rodríguez Bonilla apareció viralamente, porque apareció virado. ¿Por qué? Porque es él que me debe. Porque es porque me mató a mi hija. Y yo no pienso cobrarle, porque se le ha ido a cobrar. Pero yo tengo un Dios que cobra. A ese yo se lo he dejado. A ese que yo le oro. A ese que yo le sirvo. Y a ese Dios es que me va a dar la respuesta. Donde quiera que esté. No importa. Desde ahí yo le voy a cobrar. Sin yo tener que hacer nada. Yo le oro a mi Dios para que Dios sea quien tenga la justicia para el que la debe, la pares. ¿Su nombre? Gracias a usted, Julián.